Le damos la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a Cuba. Pensando en tu amor tuve que llorar, pensando en tu amor ni con las estrellas lo podría comparar. Pensando en tu amor por esta humanidad, es tan grande tu amor que mi alma te quiere adorar. Es que tu amor no se puede comparar con las estrellas o la arena del mar. Es tan inmenso tu amor que llena mi vida. Y si en esta hora hay alguien triste, tu amor lo consolará. Es que tu amor es tan grande, por eso la iglesia te adora. Moriste por mí, como lo voy a olvidar. Tu sangre allí, derramaste para mi alma comprar. Y si de algo a ti te sirve hoy la postura ante tu altar. Es que tu amor no se puede comparar con las estrellas o la arena del mar. Es tan inmenso tu amor que llena mi vida. Y si en esta hora hay alguien triste, tu amor lo consolará. Es que tu amor es tan grande, por eso la iglesia te adora. Se te hace interrumpir. Es que tu amor es tan grande, por eso la iglesia te adora. Gracias.